¿Es fácil o es difícil ganarse el reino de los cielos? Todo depende. Aparentemente podría ser muy difícil, pero de pronto no es tan difícil. De pronto es más fácil de lo que pensamos. Hoy nos lo dice el Evangelio. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Es decir, todo lo que hicieras a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo aceitan. Ahí está la respuesta y no es tan difícil. Si te pones a amar en concreto a cada persona en cada instante, entonces podremos acceder fácil al reino de los cielos, porque el único precio que tenemos que pagar para ingresar al cielo es el amor. Señor, ayúdanos a amar con pasión, en concreto, porque amando a los hermanos, estaremos amando y sirviendo a ti. Bendícenos con tu gracia, con tu esfuerzo, con nuestro esfuerzo, pero con tu fuerza, para que podamos dar siempre nuestro sí y que ese sí sea coherente. Tu bendición sobre nosotros, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor.